Yo creo que uno se vuelve hermano de una persona cuando se compagina con algún sentimiento, cuando empiezan a jugar fútbol, cuando aman un equipo, cuando montan skateboarding, conocen a más personas, cuando... Cuando trabajamos, ¿verdad? Cuando trabajamos. También somos hermanos. Todos somos hermanos y las fronteras están en tu mente y en tu corazón. Todos somos hermanos.